y hay que hacer el registro de un cofre y una caja de munición en los 60 segundos siguientes después de aterrizar tras lanzarte del autobús, ok destruye portabotines en los 60 segundos siguientes después de aterrizar tras lanzarte de un autobús, ok elimina a un oponente en los 60 segundos después de usar una plataforma de lanzamiento, ok, ok, ok los portabotines por si no saben son estas cosas como se dice los robotsitos de suplementos son esas cosas, los que están en las zonas calientes son los portabotines entonces hay que destruir luego luego un portabotines, con suerte y caemos en uno el cofre y pues obviamente la caja de municiones no sé si se puedan hacer en una sola partida entonces hay que checar ese tipo de circunstancias para romperlo e inmediatamente ir por una caja de munición y un cofre ok, que ese es el chiste de esto, o sea hacerlo lo más rápido posible y hacerlo digamos que de un solo tajo porque no vamos a tener que hacerlo una vez, lo vamos a tener que hacer varias veces y el chiste es así, mira como esto, como les menciono, tratar de caer en uno de estos ok, normalmente aquí hay un cofre pero bueno en esta ocasión no hay no hay cofres, no hay cofres, no hay cofres, aquí hay una caja de munición y lo que sería un cofre, un cofre, un cofre, normalmente en la casa de campaña hay cofres ¡Listo! mira que hay un arma dorada que no sé qué carajo sea pero se ve buena el arma ya no supimos que era no hay que ser egoístas, hay que dejar que los demás hagan su reto entonces hay que dejarlo abrir solamente yo quiero esto amigo gracias exactamente, solamente quería el launchpad pero miren, acá también podemos agarrar lo que sean nuestros chescos y pues obviamente por qué no ponernos escuditos pero de esta manera vamos a poderlo conseguir sin ningún tipo de problema mira, aquí lo ponemos ¡Oh ya lo mataron! ok, vamos a tener que subir nuevamente ahí está nuestra muerte ¡perfecto! venga, vamos a seguir haciendo lo del caer en el robot y conseguirlo sea cofre y caja de herramientas pero vamos, registra tres cofres en 30 segundos de diferente ok no creo que estén palmeras paradisíacas y aquí está mi casa de John Wick que se va a ir un poquito al carajo entonces acá, ¿dónde está nuestra... ¡Utsa! ¡Toso mouse! no, no, no tenemos que caer aquí en Metrópoli ¿dónde está explicando? a ver, ¿cómo nos va? tenemos que caer en un robot fijo para poder progresar pues obviamente en nuestro reto pero hay que ver qué es lo que pasa todo va a estar perfecto nosotros ya saben tenemos que caer arriba del robot para que no salga ya me puse tenso mira, acá hay un robot acá hay un robot en el que voy a caer ese está muy arriba pero este está muy abajo entonces ¡Roto! vamos a ver si la suerte está de nuestro lado o vamos a tener que caer en zona caliente y pues no no está de nuestro lado vamos a tener que caer en zona caliente para poder hacer lo que sería el robot el último robot que nos falta y posteriormente ¿cómo se dice esto? tener que pues vemos si podemos abrir un cofre y una caja de herramientas en los primeros 30 segundos de la partida oye, no rompas mis cosas amigo no seas envidioso nadie viene o al parecer eso parece pero no si viene gente entonces los tres cofres o el no creo que se vayan a hacer pero si se va a hacer lo que sería pues nuestro robotsito eso yo creo que tiene que ser algo fijo no me importa que me haga daño cofre acá hay uno abajo y lo que sería nuestra caja de herramientas tendría que estar del otro lado tendría que estar por acá según yo pero bueno no, no, no no encuentro mi caja de herramientas aquí está listo y lo de los tres cofres en 30 segundos pues obviamente eso no se va a poder lamentablemente ¿por qué aquí no hay tres cofres juntos? vamos ya sé dónde vamos a ir en un lugar que nadie cayó y todo el mundo despreció en cruce chatarra bien podemos hacer esto de los tres cofres en 30 segundos tenemos uno y dos acá adentro hay que hacer simplemente nuestra pequeña ruta para abrir estos tres cofres sin la necesidad de ir a la casa de John Wick porque aquí tenemos otro acá tenemos en teoría otro pero nos va a faltar en teoría hacia de arriba entonces lo que hay que hacer es hacer una pequeña ruta aquí no creo que nadie caiga es realmente muy improbable pero lo que sí podemos ver es si está acá el cofre o fuerzas está el cofre de acá abajo ahí está uno y aquí está el tercero ok lo que hay que hacer es llegar al de acá arriba uno dos y tres listos y dispuestos siempre hay que saber dónde están los cofres pues para poder hacer este tipo de retos vamos a ver acá qué nos pide para poder continuar nuestra aventura de retos a ver dónde estamos ahora sí nos falta poquito nos falta poquito nos falta registro un cofre y una caja de munición ok fácil recoge tres objetos legendarios en una sola partida eso no está tan tan difícil y qué dice qué dice y se reúne 100 de cada material en los 60 segundos siguientes después de aterrizar tras lanzarte del bus de combate ok 100 100 100 perfecto ese está un tanto complicado pero no es imposible vamos a tener que picar vamos a hacer una locura porque el cofre si caemos bien nos va a dar la posibilidad de que el cofre nos dé un material entonces eso nos va a ahorrar tantito tiempo por lo menos unos 30 segunditos así más o menos del reloj aunque lo de los materiales puede que nos cause tantito trabajo porque estoy viendo muchísima gente caer si no realmente la opción va a ser el robot vamos a ver yo creo que sí es posible juntar 300 de material así súper súper rápido pero lo primero que tenemos que hacer obviamente es agarrar un robotsito para que esto no sea rentable este robotsito es mi mi último pedazo de misión y entonces lo tenemos que agarrar ok tenemos 47 ahí hay unas pallets que nos van a nos podrían haber ahorrado todo ese desman y el reto del minuto pues no creo que se vaya a cumplir ya tenemos 100 ok vamos por carros 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 tenemos ahora falta piedra que no creo que de aquí salga piedra de aquí no va a salir la piedra que necesitamos pero bueno no si sale no se preocupen No Ah no Pensé que no me lo había dado No, mira, todavía no cae Ya va a caer, ya va a caer ¿Por qué vamos a agarrar el globo? Pues por el simple hecho de que Pues necesitamos lo que sería Objetos dorados Y pues en los globos Se consiguen muy fácil y rápido Rápido, ¿ves? Está a mil años de encargar, nunca lo ocupo Y vean, vean, vean Como el globo va todo bujeado Ok, tenemos un scar Tenemos otra scar Y ya recogimos dos Es por eso que les digo que los globos son la respuesta a todo Vamos por el otro globo No me importa si esta persona lo quiere agarrar O sea, no me importa que lo abra Yo nada más necesito agarrar algo De el loot que aparezca ahí adentro Y ya con eso hicimos lo de los tres objetos dorados Nada más que esperemos Tengamos la suerte de que hayan dejado algo tirado dorado Mira, mira, aquí está Listo y dispuesto Ahí están las tres cosas doraditas en la partida Y hemos acabado esta parte de los retos Así es Listo, ya tenemos el aerosol Que es lo que va avanzando con el prestigio Y vamos a tener una de las skins que realmente no me gustan Del pase de batalla que es esa cosa verde Pero bueno Elimina a un oponente en zona ardiente Ok, necesitamos eliminar a tres Esto vamos a tener que hacerlo en una zona Digamos que en un... ¿Cómo se dice esto? ¡Ay Dios! En una batalla normal O sea, en un solitario Pero primero vamos a hacer lo de la... Lo del cofre y la caja de municiones Para que no tengamos problemas Y ya nada más nos quede ese pe... Nada con ese tipo de situación Pero aquí está el cofre Y aquí sería lo que sería nuestra cajita de balas Y terminamos esta parte del reto Para irnos... No es invento mío chicos Pero ya van cinco o seis partidas Que me meto en solitario Y como pueden ver No aparece en ninguna zona caliente Voy a intentarlo en... Squad o algo así Porque... No aparece en estas zonas calientes O sea... Este amigo No me dejan... Acércate 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 ¡Sí! Por fin Después de mucho rato La zona cayó Digamos que de nuestro lado Y estoy por hacer Pues mi última kill Para completar el... De verdad Si no salen En zonas de solitario Si no salen en... No sé ¿Qué? ¿What the fuck? La... No, 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 no Vámonos Ya acabamos los retos chicos ¡Ay, ay, 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 ay! No salen en zona solitario Ni squad ni duo Las malditas zonas calientes Es un reto difícil Pero no porque... Realmente sea complicado Sino porque Fortnite complica las cosas No sé por qué no hay zonas calientes En modos de juego comunes Pero bueno chicos Espero que el video les haya gustado Ya saben Denle mano arriba Compartir, suscribirse Redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Todas esas cosas Y pues más importante aún Apóyenme como creador Creo que de momento pues Nos vemos Para la prox Chau, 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 chau Chau Chau, chau, chau